Música Miras con tanta dulzura, hermosa creatura Tu mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Quiero no tenerte por obra divina Pues en cada esquina te busqué Solo tú eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona, por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay una vista Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Chachau Por un nivel adictivo viejo Veniste a reconformarme, a rehabilitarme Tu mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco qué pasó conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona, por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay una vez Pues que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Solo tú eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona, por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay una vez Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Solo sin ti Solo sin ti Gracias.